Para fortalecer las tradiciones alusivas a la noche de muertos, la Secretaría de Turismo del Estado hizo entrega en Santa Fe de la Laguna, recursos económicos a 15 municipios de la región lacustre, 21 tenencias y 3 cooperativas que serán visitadas por turistas este próximo fin de semana. Con esta entrega de recursos se impulsarán estas actividades y las tradiciones en 15 municipios, Morelia, Paz, Cuarocherán, Salvador Escalante, Quiroga, Erongarí, Cuaro, Sinsunzan, Uruapan, Huitseo, Jiquilpan, Tacámbaro, Anganqueo, Sinapecuaro, Lázaro Cárdenas y Puruándilo. Liliana López Buenrostro, Secretaría de Turismo del Estado, anunció que ya se encuentran listas cientos de actividades referentes a la temporada de noche de muertos. A lo largo y ancho de nuestro estado y del país, pero particularmente en Michoacán, pues ya hay más de 600 actividades y eventos precisamente con motivo únicamente de la noche de muertos. López Buenrostro refirió que las comunidades de la región lacustre aplicarán recursos en la compra de insumos y elementos para las ofrendas de las comunidades, tales como flores, velas y carrizos. Con información de Óscar Suárez, Informa Cuasar TV.